Ok amigo, en esta oportunidad quiero mostrarte el retiro de CryptoWin Esta es una página que ya había nombrado anteriormente en el canal Y en este momento, bueno, el mínimo de retiro de esta página es de 200 Satoshi de Bitcoin Y aquí ustedes pueden ver que yo he llegado a 220 Satoshi Es el mínimo de retiro hacia la billetera de Fawcett Pay La cual ya yo tengo abierta por acá Entonces, cuando tú te registres en CryptoWin Tú debes venir aquí a Fawcett Pay y buscar la parte de depósito Depositar aquí, donde dice depósito y te salen todas las billeteras Las wallets de las criptomonedas que maneja esta billetera Entonces, por supuesto, como es Bitcoin Tú lo que debes hacer es copiar, seleccionar y copiar esta parte aquí Y pegarla allá en la página de CryptoWin Nos volvemos a CryptoWin y vamos a buscar la parte de retirar En el retiro, aquí podemos ver que ya yo hice el ingreso aquí Hice el ingreso de la dirección de la wallet Y es importante que verifiquemos que comienza con O sea, las tres primeras letras o números con que comienza Y las tres últimas con que termina Entonces vamos a verificar acá Que dice 1B5 Nos vamos acá Y efectivamente Comienza con 1B5 Y termina con HTY Entonces nos devolvemos Vamos a verificar que termine completamente en HYT Efectivamente HYT Una vez que tenemos esto Aquí te dice que debes elegir el método de pago Directo o FaucetPay Aquí te hace una salvedad El monto a retirar en Satoshi 220 Y te hace una salvedad Que te dice el mínimo en FaucetPay son 200 Satoshi Y directo son 15,000 Satoshi Entonces lo mejor es retirar a FaucetPay Porque no tienes tarifas FaucetPay es sin tarifas Y directo te cobran mi Satoshi El monto a lo mejor es retirar por FaucetPay Vamos a hacer el retiro Colocamos la contraseña Aquí como nos piden en esta contraseña Y Vamos a ver el retiro en vivo A ver si Ok amigo, volvemos efectivamente Aquí podemos ver que ya no tengo En el saldo no tengo ningún Satoshi Ningún saldo De Bitcoin Porque ya Aquí aparece retirado Los 220 Satoshi Hacia la billetera de FaucetPay Entonces básicamente Ustedes lo que deben hacer es Se van a esta parte de acá Parte superior derecha Y donde están las tres líneas Le van a dar allí Y ahí bueno Ustedes tienen todo el despliegue De las pestañas Pero para el retiro Lo que tienen que hacer es bajar Siguen bajando Donde dice retirar Botón verde Le dan allí Ah bueno Por supuesto Te dice ahora Que debes Debo alcanzar un mínimo De 200 Satoshi Para retirar No me dejes entrar Pero este Ya vimos que Deben seleccionar La billetera de FaucetPay Y mínimo 200 Satoshi Para retirar Entonces aquí lo que vamos a hacer es Nos vamos a la billetera de FaucetPay Y Básicamente Aquí ustedes pueden ver En la billetera de Bitcoin 385 Por supuesto Yo tenía Más Bitcoin ahí Más Satoshi Pero ya se hizo efectivo Rápidamente En el mismo momento que retiré Se hizo efectivo Los Satoshi De Bitcoin Y también vamos a bajar Para que ustedes puedan ver Que He recibido de CryptoWin Aquí tenemos la página De CryptoWin 220 Satoshi De Bitcoin Pago normal El 21 de febrero Hoy 21 de febrero Del 2022 Los pagos anteriores Son de la página BTC Bunch Que en español Es manojo de BTC Y este pago De 0.03 USDT Fue de hoy Del día de hoy Que también Esa página La estoy promocionando En el canal Y ustedes pueden allí También Registrarse En esa página Para que Para que puedan Ganar Centavos de Tether Que es el mismo USDT Con la Con la Billetera La dirección De la billetera De Fawcett Pay Ok Entonces bueno Vamos a volver Vamos a volver A la página De CryptoWin Y vamos A verificar Cómo Vamos a hacer Las tareas Nuevamente Vamos a hacer Esas tareas Para que Aprendan a hacerlas Entonces Nos vamos A la parte Superior derecha Donde están Las tres líneas Las tres líneas En verde Y vamos A la parte Donde dice Recompensas Ahí van a ir Cada 15 minutos Cada 15 minutos Van a tener Una recompensa De 1 a 4 Satoshis De Bitcoin Entonces vamos A esperar Que cargue la página Para que Podamos ver Aquí Esta parte Ok Aquí dice Que la recompensa Del grifo De 1 a 4 Satoshis Cada 15 minutos Ok Aquí dice Que tengo Cero Satoshis Voy a bajar Voy a seguir Bajando Se me abre Otra ventana Pero continuamos Voy a seguir Bajando Y le voy a dar A obtener Recompensa En obtener Recompensa Me va a salir Un captcha Que es de una sumatoria Y aquí dice 1 más 18 Son 19 Vas a poner El número 19 Y luego Vas a darle A reclamar Ahora Le vas a reclamar Ahora Botón verde Vamos a esperar Vamos a esperar Que cargue Que está un poco Pesado el internet Ok Vamos a Ok Ya se había ido Vamos a ver Vamos a ver Este Bueno Vamos Vamos a devolvernos A ver Porque creo Porque creo Que se colgó Eh Ok Bueno Vamos No importa Vamos a Vamos a Ah no Aquí está la parte De acceso Vamos a accesar Nuevamente Vamos a ver Que pasó Accesar nuevamente Porque se colgó La página No todo el tiempo Pasa esto Pero debe ser Porque el internet Está muy pesado Ok Entonces Es por eso Que tenemos Ese problema Ok Vamos aquí Le damos a Registrar Vamos a Accesar Y ok Perfecto Ya Ya tenemos El acceso Le damos Aquí A la Parte superior Derecha El botón Verde Con las tres Rayitas Le damos A recompensa Y Dice Que vamos De 1 a 4 Satoshi Cada 15 minutos Bajamos Le damos A obtener Recompensa Sumamos El captcha 18 más 18 8 y 8 16 Vienen siendo 36 Le damos Al botón Reclamar Ahora Ok Reclamar Ahora Esperamos Bien Dice que Ha reclamado Con éxito 2 Satoshi Perfecto Entonces aquí Puedes ver Que cuando Bajas Tiene un Contador Aquí tienes El contador Que te quedan 14 minutos Con 47 Para obtener Nuevamente La próxima Recompensa Si quieres Seguir ganando Satoshi Te vas Nuevamente A la parte Superior Derecha Botón Verde Despliegas La pestaña Y le das A ver Anuncio Ahí tienes Una cantidad De anuncios Que Que te van A dar Todos los días Te van a dar Bastantes Anuncios Y a todo esto Yo los reclamé Todos estos anuncios Que son de 4 Y 3 Satoshi Y me quedan Los de 1 Los de 1 Satoshi Entonces aquí Lo que Básicamente Lo que vamos a hacer Es abrir Anuncio Le damos Un botón verde Abrir anuncio Se abre Y bajamos Un poquito El va a durar 10 segundos Tal cual Como lo dice aquí 10 segundos Y aquí vamos a darle En donde dice Comienzo En donde dice Comienzo Ven las dos Pestañas abiertas En la parte Inferior Parte inferior Del teléfono Y vamos al Redondito Donde dice B de Bitcoin Le damos allí Y Ahí Dice que has ganado Un Satoshi con éxito Por favor No cierra la ventana Aquí básicamente Lo que Lo que estaba Lo que estaba pasando Era que estaba un contador De todas formas Para que Para volver a ver Esa parte Vamos a repetir El procedimiento Volvemos Bajamos a ver El anuncio Le damos aquí En abrir anuncio 10 segundos Un Satoshi Vas a ganar Una vez que se abre El anuncio Le vas a dar A comienzo Botón verde Que dice comienzo Le das allí Te vas a la B Y Aquí tiene el contador Conteo regresivo Hasta que llega a cero Y te ganas Un Satoshi De Bitcoin Aquí tienes Para todos los días Puedes ganar Satoshi De Bitcoin Y Para reclamar 200 Satoshi Cada vez que llegas A 200 Satoshi Lo reclamas A la billetera De Fawcett Pay Entonces Vamos Nuevamente Al botón verde De la parte superior Derecha Y vamos al tablero Para Para ver si se cargó Las ganancias Las ganancias Que hicimos En este momentico Efectivamente Teníamos cero Y aquí En este momento Tenemos cuatro Satoshi De Bitcoin Bueno Ya te dejo esta página Para que la puedas trabajar Es muy fácil Ya lo viste Muy rápido Cada 15 minutos Te vas a reclamar Satoshi Y cada Y Cada tiempo Que tú te metas Puedes ir reclamando También Anuncios Que te vayan saliendo Muchas gracias Por tu atención Hasta luego Chau chau